Ahora las mujeres se echan a la calle para protestar, muy bueno. La expresión de es un derecho y manifestarlo es perfectamente lícito. Y en estos días habrá una buena propuesta de muchas damas que van a salir a la calle y se van a poner en huelga de manos caídas o huelga de algo caído. No van a servir al varón. Es bueno, habrá varones que no necesitan del servicio de las mujeres. En muchos casos, lo que pasa es que estamos mal acostumbrados ya por una formación, una educación ancestral. Un día sin mujeres. Quieren mostrarnos las bellas con su pública protesta que al hombre mucho le cuesta pasar la vida sin ellas. Pero sus justas querellas no han de ser de solo un día. Hay quien piensa que podría hacer sus propios quehaceres y pasarlas sin mujeres gozando de autonomía.